Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver secuencias de acordes, qué secuencias podemos utilizar, qué orden de acordes podemos utilizar para crear, hacer canciones. Voy a dar ejemplos de diferentes secuencias que pudiéramos hacer. Recuerden que cuando hacemos canciones no significa que siempre tiene que ir en esta forma, sino que esto está abierto a exploración, a cambiarlos, modificarlos, etcétera. Para saber cómo voy a hacer esto, es importante saber que al momento que estamos creando las canciones siempre vamos a tener siete opciones, y digo siete dentro de la base. Lo que hacemos es tomar una tonalidad y utilizar los acordes de esa dicha tonalidad, y cada tonalidad va a tener sus siete acordes. Voy a dar los ejemplos con do. Digamos que voy a empezar y pongo grado 1, que es do, grado 2, re menor, grado 3, mi menor, grado 4, fa mayor, grado 5, sol mayor, grado 6, la menor, y grado 7, si disminuido. El si disminuido, el grado 7, el grado 7, es difícil de aplicar, ya que tiene un sonido un poquito disonante, ¿no? Entonces de repente no lo vemos tan frecuentemente en las canciones. Tomando eso a consideración, nos quedaríamos con seis acordes. Al momento que estoy creando una canción, por ejemplo, digamos que utilizo el grado 1, que es do, el grado 2, que es re menor, el grado 4, y el grado 5. Digamos que yo quiero hacer una canción así. Casi por default siempre vamos a utilizar el grado 1, 4, y 5. Esos son como que los pilares, ¿no? Y siempre jugamos entre el 2, el 3, y el 6. ¿Ok? Entonces digamos que utilizo 1. No necesariamente tengo que ir en ese orden, pero pudiera ser. Y luego 4. Secuencia número 1. Puse grado 1, que es do, grado 2, que es re menor, grado 4, que es fa, y grado 5, que es sol. Ok. Su secuencia 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Digamos que ustedes dirán, no, este siempre pone los ejemplos en do, ¿qué tal si yo quiero componer una canción en sol? Bueno, esta grafiquita, esta tabla, ya la he utilizado en varios tutoriales, y bueno, se las comparto una vez más. La pongo todo el tiempo porque es la base, es para la composición, para aprender teoría, es como algo que, como las tablas de multiplicar que tenemos que saberlas para poder hacer operaciones, básicamente, ¿no? Entonces estos son los 7, los 7 grados, en este caso yo los he puesto como escalas mayor, y acá abajo como escalas menor, ¿no? Tenemos aquí todas las escalas utilizables, recuerden que si esta hoja le pueden dar pausa al video para escribirla en sus cuadernos, o también le pueden dar un screenshot, le ponen pausa y ponen esta parte y luego le ponen la otra parte, o pueden darle un screenshot así, de esta manera, ponen pausa y ya la tienen, ¿no? Ahora sí, si les gustaría que se las mandase por, como fotografía, recuerden escribirme a taniakimbrough.com, que es mi correo principal, y se las hago llegar, porque todavía no le he podido subir al website, no sé cómo se puede bajar, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, digamos que yo estoy aquí en, hice Do, primer grado, segundo grado, cuarto y quinto, nosotros podemos venir y cambiar la canción a otra tonalidad, digamos que queremos hacer primero, segundo, cuarto y quinto, entonces si quiero hacer la canción en sol, tomo esta tabla y digo, ok, grado 1, sol, grado 2, la menor, grado 4, do, grado 5, re. ¿Cómo se vería acá en el piano, por ejemplo? Digamos que yo toco sol, grado 1, grado 2, la menor, grado 4, do, y grado 5, re. Entonces digamos que estoy tocando una canción, ok, digamos que yo no quiero hacer la canción en sol, yo quiero utilizar re, bueno, pues utilizo, primer grado, segundo grado, cuarto grado y quinto grado, 1, 2, 4, 5. Y bueno, hay un poquito de ruido afuera, ya que está pasando la basura, es algo temprano, 1, 2, 4 y 5, entonces yo vengo y tomo re, mayor, mi menor, mi menor, sol, la, ¿no? De esa manera. Si yo quiero tocar la canción en la, pongo primero, segundo, cuarto y quinto, y de esa manera. Entonces los ejemplos los estoy dando con estos acordes de aquí, pero recuerden que ustedes pueden transferirlo a cualquier otra tonalidad y así tener más opciones para jugar con los acordes. Por ejemplo, ya les dije que por ejemplo el grado séptima es como que difícil de utilizarlo, por tanto solo tenemos casi siempre estas seis opciones de aquí, aunque no significa que sea lo único. Si aprendemos más de teoría, podemos obviamente expandir esto y jugar aún más en detalle todo esto, ¿no? Entonces primera secuencia dijimos era 1, 2, 4, 5. Si yo utilizara la lógica, digamos que ahora voy a utilizar 1, 3, 4, 5. 1, 3 sería mi menor, 4 sería fa, y 5 sería sol. Obviamente de la secuencia 1 a la secuencia, la segunda, el segundo orden de acordes, no hay mucha diferencia ya que solo estamos cambiando un acorde, ¿ok? Entonces. Ok, ejemplo número 3. Digamos que en vez de tocar la tercera vamos a tocar la sexta. Entonces haríamos 1, 6, 4, 4, 5. Esos órdenes, empecé con esos tres porque esos vendrían a ser nuestros círculos armónicos, que probablemente ya lo he escuchado anteriormente, son secuencias que siempre suenan bien, ¿no? Y han sido muy, muy, muy utilizadas por muchísimas, en muchísimas canciones, ¿no? Entonces 1, 6, la menor, 4, 5. Inclusive yo he utilizado mucho esta secuencia, este círculo, este es uno de los más populares, diferentes, porque a mí me gusta mucho. Por ejemplo, digamos que, creo que la de junto a ti va ahí. Junto a ti, está escrito. Junto a ti, todo es misterio. ¿No se han escuchado? Esa es una canción que hice, una de las primeras que hice, que se llama junto a ti, y esta canción la construí en este círculo, que es do, la menor, fa, sol. No recuerdo exactamente si la construí en do, a lo mejor tal vez en re, pero utilicé esa secuencia, ¿de acuerdo? Utilicé 1, 6, 4, 5. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Al estar, digamos que utilizando esa secuencia no significa que en toda la canción solo pueden ir esas, ese orden. Podemos, más sin embargo también podemos utilizar la creatividad. Y digamos que estoy tocando la canción 1, 6, 4, 5, y de repente viene un, digamos que el coro, el precoro, y yo quiero cambiar, no quiero hacer todo el tiempo los mismos acordes, quiero como que darle un pequeño giro. Entonces allí lo que venimos a hacer es que, por ejemplo, en el coro, ya terminé ahí, puedo venir... Es decir, en vez de hacer 1, 6, 4, 5 otra vez, puedo venir y cambiar uno de esos acordes y ponerlo primero, intercambiar los acordes. Por ejemplo, puedo empezar el coro con... Y luego el sol... O podría haber hecho, en vez del 6, empiezo con la cuarta... ¿Ok? Bueno, entonces es importante saber que para que suene mejor también podemos intercambiar, ponerlos en otro orden los acordes, ¿no? Cuando estamos construyendo las canciones. Ahora digamos que vamos a poner el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 significa cambiarle un poquito el orden. Podemos hacer, por ejemplo, grado 1, grado 4, grado 2, grado 5, ¿ok? ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es que los acordes, de alguna manera, es como si hablaran y nos llevaran a un punto en la melodía que vamos a hacer con la voz. Es decir, cada uno de los acordes es un instrumento, hace un sonido y el orden en que elegimos los acordes nos ayuda a darle ese sonido particular a una cierta canción. Entonces, si, por ejemplo, tú quieres utilizar un círculo, pero hay un acorde que no te gusta como suena allí, precisamente, tú puedes venir y jugar y cambiar a otro acorde. Para que esto no sea como que tan complicado que digas, ay, my God, no sé ni qué elegir, recuerda siempre quedarte entre tus seis acordes. Si, por ejemplo, yo estoy tocando la canción, digamos que estoy creando una canción y empiezo... Digamos que eso me gustó, pero digamos que no me hubiese gustado... Y digo... Digamos que eso me gustó más, en vez del mi menor, como que... Digamos que estoy haciendo... Y no quiero meter el mi menor porque suena como dramático, como... Triste y la canción no la quiero hacer tan triste, entonces digo, bueno, ok... En vez de ir a un mi menor, puedo utilizar un acorde mayor, como si el fa... Y luego por ahí, digamos, ahora sí le quiero meter un poco de drama, entonces... Digamos que utilizo el re menor como para ir... Veamos ese ejemplo... Por ejemplo, ahí puede ser... Y te fuiste... O algo así como... Puedo incluir subir... O puedo decir... Es decir, vuelvo otra vez para abajo... O digamos que estoy... ¿Ok? Bueno, eso es cuando estamos jugando, ¿no? Vamos a ver otra secuencia. Digamos que siempre tenemos estas seis selecciones. En este caso, para Do sería Do, Re menor, Mi menor, Fa y Sol, La menor, ¿no? Digamos que yo empiezo en Do y yo quiero de repente pongo la quinta y de allí pues puedo volver otra vez a Do, puedo poner un Fa, puedo poner un Re menor, puedo poner un Mi menor o un La menor. Es decir, podemos crear prácticamente varias secuencias. Digamos que lo mínimo a la hora de componer son tres acordes y esos tres acordes los podemos estar modificando. Inclusive hay muchas canciones muy famosas, muy populares que se crearon con tres acordes. Entonces pueden ir desde tres, cuatro, cinco a seis acordes. Lo regular, digamos que lo estándar son cuatro. Ya para darle un poquito más de extra, cinco. Seis ya es como que mucho, pero también depende de cada autor. Pero digamos que ahí estás encajonado. Se puede decir entre esos seis acordes, cómo los vas a organizar, cómo los vas a acomodar, en qué orden van a ir. Pero esa es la idea, para que no tengamos pierde al momento que estamos haciendo las canciones. Digamos que yo estoy haciendo una canción. Tú puedes, o sea, combinar los acordes en cualquier orden. Inclusive no tienes que empezar con la primera. Puedes empezar con la sexta, por ejemplo, después y después, por ejemplo, al grado cuatro, después puedes hacer grado tres, grado dos, y vuelves al grado seis, grado cuatro, grado tres, grado dos. Es decir, utilicé varios acordes que no precisamente eran uno, cuatro, cinco, sino que hice seis, cuatro, tres, dos. Yo pude haber hecho, por ejemplo, seis, cinco, uno, dos. Vamos a ver qué tal suena eso. También yo pude haber hecho tres, cuatro, uno, cinco. Tres, cuatro, uno, cinco. Yo también pude haber hecho dos, cuatro, uno, cinco. Dos, cuatro, uno, cinco. O puedo hacer uno, seis, tres, dos. Uno, seis, tres, dos. ¿Ok? Entonces podemos estar jugando con los acordes de diferente manera. Ahora, solo para resumir todo esto, casi siempre se empieza con la tónica, que es el primer grado de la escala. En este caso, si vas a componer la canción en do, sería do. Si compones la canción en sol, sería sol. Si compones la canción en la mayor, sería la. Si compusiera la canción en una tonalidad menor, por ejemplo, mi menor, sería la canción estaría en mi menor. Ahora, ¿qué pasa si yo compusiera la canción en una escala menor? En este caso, escala a la menor natural. Bueno, igual que en las escalas mayor, uno, cuatro, cinco siempre es el dominante. Porque son los acordes que en realidad son los dominantes. Es decir, los dos, tres, seis y siete se pueden sustituir con uno, cuatro y cinco. ¿Ok? Esa es una teoría básica. Entonces, nosotros podemos, digamos que yo voy acá a hacer la canción en mi menor. Voy a empezar con grado uno. Grado cuatro. Grado cinco. Digamos que yo quiero ponerle otro, agregarle acordes. Cuando son las tonalidades menor, se suele utilizar mucho el séptima. En este caso, porque el séptima ahí no es disminuido, sino es un acorde regular en las escalas menor. Digamos que yo estoy componiendo la canción otra vez en mi menor. Y luego viene la menor, que es el grado cuatro. Y viene si menor, grado cinco. También otra cosa que podemos hacer, esto es la base. Tú dirás, pero este como que, bueno, hay algo más aparte de eso. Claro, ahí se le pueden poner adornos a las canciones, se le pueden poner novenas, séptimas, y ahí es donde se embellece todo. Digamos que yo empiezo la canción en do, pero en vez de hacer un do regular, yo le he añadido a la novena, entonces ya va a sonar distinto. Y digamos que yo vengo acá y pongo el acorde, por así que más, completo. Bueno, no era el improviso, no era el faíno. Por ejemplo, este acorde me gustó, para el do me gustó este, para el mi menor lo voy a dejar nada más regular, para el fa, entonces vamos a ver. No, espérame. No, espérame. bueno pues espero este tutorial les sea de muchísima ayuda no se les olvide suscribirse si no se han suscrito al canal los invito a que le den like al vídeo si les ha sido de ayuda y nos vemos en la próxima bye bye